En un comunicado, la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales dio a conocer las fechas y sedes de la próxima edición de la Liga Nacional de Fútbol 5 para Ciegos en su temporada 2024-2025. El Centro Deportivo Comunitario Madriguera, casa del equipo blano de fútbol para ciegos Topo, será una de las sedes para recibir a futbolistas con ceguera y baja visión los días 7 de septiembre y 2 de noviembre del 2024, así como el 1 de marzo y 19 de abril del 2025. Bajo el lema, fútbol sin barreras, pasión sin límites. El evento deportivo se desarrollará en dos torneos cortos, uno de invierno y otro de verano. Cada torneo coronará a su propio campeón. Y al finalizar la temporada, los dos campeones se enfrentarán en un épico juego de campeón de campeones. La Liga Nacional Fútbol 5 para Ciegos tendrá 10 equipos divididos en dos grupos, siendo Puebla y Veracruz las sedes del grupo A, mientras que Ciudad de México y San Luis Potosí serán las del grupo B. Para el caso de las semifinales y finales, las sedes están por definirse. Sin embargo, ya se han notificado en el comunicado que se jugarán los días 14 y 15 de diciembre del 2024 para el torneo de invierno y para el de verano en las fechas de 24 y el 25 de mayo del 2025. Posteriormente, el 14 de junio del 2025, se realizará el juego de campeón de campeones. Puebla fue elegida como una de las sedes por contar con el Centro Deportivo Comunitario Madriguera, que es la primera cancha con medidas oficiales avalada por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Inaugurada el 27 de noviembre del 2021 y que desde entonces es la casa de Topos. Topos es el actual campeón de la primera edición de la liga realizada en el 2021, por lo que el equipo se prepara intensamente para conseguir el bicampeonato. Para Contextos Noticias, Jarlita Tlamatzi.